Pepe llora por Alicia Laura hoy se pelea con Sebas No soporta Lana Sara llora por su eliminación Todo esto y más, hola como están, yo soy Roger Bienvenidos en esta tardecita rica, tarde deliciosa Tarde de Top Chef VIP Comencemos con ese tema de la pelea en el avance que nos está mostrando Telemundo En el día de inmunidad, los problemas con Laura continúan Dios me puso en este camino De desenmascarar a la gente con doble fondo Es el reality más difícil en el que he estado Top Chef VIP, últimas semanas, esta noche Pues al parecer nos indica que hoy Sebas y Alana van a tener un conflicto Ya sabes que ya tienen un rato de pelea, no sé Pero al parecer el día de hoy va a haber conflicto de Alana con Sebas contra Laura Ellos tres estarían ahí teniendo ese conflicto Entonces ya veremos que tan grave sea ese conflicto Puede ser show, la verdad puede ser show, pero ya lo veremos Otro de los temas también es lo que ya te había mencionado Que Jesús la próxima semana estaría regresando Entonces creo que a muchos les gustó, pero a otros no les está gustando Dicen que es injusto, es injusto su regreso Porque pues hay muchos que están peleando y no van a estar logrando llegar hasta la final Tal es el caso de Zara, por ejemplo Zara estaría siendo eliminada Entonces incluso en el avance del día de hoy vemos lágrimas de Zara Puede ser porque pierde el reto de eliminación y va a tener que ir el jueves Acuérdate que Zara ya está en riesgo de eliminación Zara, Genesis, Peniche, todos ellos están en riesgo de eliminación Entonces podría pasar que Zara realmente sea eliminada próximamente Ahora otro de los temas que también se habla en redes sociales Es sobre Pepe, una escena de Pepe donde vemos que simplemente está Interpretando el personaje de Chui con Alicia Machado Entonces vemos esa escena y muchos están mencionando que Pues les encanta su actuación Incluso vemos unas lágrimas de Pepe ahí llorando por Alicia Mach Que en ese papel pues se despachó a Alicia Entonces muchos fans de Alicia se enojaron con Pepe Pero bueno, vemos que ahí esa escena está llorando Pepe Una gran actuación de verdad A mí me encantaría verlo en otras actuaciones Con ex participantes de otras temporadas como el Bon Montero También otra vez en una novelita O incluso Madison actuando ahí con Pepe En un protagónico estaría increíble, ¿no? Pero bueno, me despido, te mando un abrazo enorme Gracias por tu apoyo y nos vemos en un próximo video, ¿vale? Te quiero mucho, cuídate mucho Y no olvides que te mando un abrazo muy, muy apretado, ¿vale? Cuídate mucho, bye, bye No olvides que te mando un abrazo enorme